Un placer saludarlos por supuesto lista con la información meteorológica y seguimos con la información o la alerta por Delta. Este huracán que sin duda alguna ha estado generando fuertes o torrenciales lluvias hacia la zona de Quintana Roo y ahora se mantiene como un huracán categoría 1 saliendo precisamente hacia el Golfo de México avanzando hacia el norte. Hay que tenerlo en consideración, no en noreste es la trayectoria hasta el momento y se espera se enfile hacia la zona de Luisiana dentro de las próximas jornadas. Es importante seguir por supuesto la trayectoria y también estar al tanto o atentos de las recomendaciones o las indicaciones que brinden las autoridades correspondientes ahora hacia esta zona. Los reportes hasta el momento es de 90 kilómetros al noroeste de Puerto Progreso. Esto en Yucatán precisamente se mantiene actualmente como un huracán categoría 1 pero se espera que incluso dentro de las próximas 36 horas alcance nuevamente el estatus de huracán categoría 3 y al estar ya cercano o tocando tierra precisamente hacia la zona de Luisiana se espera sea un huracán categoría 2. Con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora hasta el momento, rachas de 175 kilómetros y ese movimiento hacia el noroeste a 28 kilómetros por hora. Una presión atmosférica de 977 milibares para que lo tengan en consideración. Todavía algunas precipitaciones se registran en Cancún a pesar de que ha disminuido notariamente hacia estos puntos. Máximas de 30 grados dentro de los próximos días, todavía nubosidad variable y precipitaciones. A lo largo del sureste, lluvias en sectores como Mérida, Cozumel, Campeche, también en Chetumal, Villahermosa, Arriaga, Tapachula, toda esta zona con precipitaciones para el día de mañana. Ciudad de México con cielo parcialmente soleado, 6 y 25 los valores, 26 para este viernes y sábado en la ciudad de Monterrey. Soleado y un ambiente caluroso en ese panorama. Pues hablamos de todo lo contrario a lo que sucede en el sureste, aquí el ambiente caluroso es lo que nos estará acompañando también para la Perla Tapatía. Con mínimas de 14, 16 grados, máximas de 30 jueves y viernes. 17 y 30 el sábado también nubosidad parcial. En sectores del centro y oriente del país, cielo parcialmente soleado y valores que también hasta el momento se tornan favorables. Querétaro 7 con 28, 32 para el área de Poza Rica. En Jalapa 17 con 25, 34 para el área de Veracruz. En Tlaxcala 26, en Cuernavaca 28 grados la temperatura máxima para este día para que lo tengan en consideración. Así que los detalles y el reporte es un gusto como siempre poder saludarlos. Que tengan muy buenas tardes.